Lo primero que vamos a acordar es que el perro no es una vaca y las frutas en su ración pueden ser una parte muy pequeña. Melón les viene bien a todos y más a perros que tienen problemas con hígado. Lleva muchos vitaminos de grupo B y ácido fólico. Las perros también le van muy bien porque tienen muchos vitaminos de grupo B, vitamina A y retinol. Arándanos, podemos decir que es un antibiótico y antiinflamatorio de naturaleza. Baja niveles de azúcar en la sangre y aparte tiene un montón de vitaminas y ácidos orgánicos. Las fresas, aparte de vitaminas que llevan, llevan ácido fólico y ácido elágico que para la producción de la cáncer. Las manzanas, están ricas de vitamina C y llevan mucho hierro. Normaliza nivel de colesterina en la sangre. Bananas y plátanos, están ricos de vitaminas grupo B y vitamina C. Llevan muchas calorías, por eso es interesante dárselos a los perros con falta de peso. Pero no dárselos mucho porque es treña. La sandía, es muy buena para diabéticos. También es buena para bajar el peso. Pero está bastante malo para los perros que tienen problemas renales. Las cerezas, las cerebelas y melocotón y lo mismo albaricoques. Se puede dar al perro muy poquito y sin huesos. El hueso de estas frutas es veneno para el perro. La cherimoya está muy mala para perros porque produce el diabetes. Las uvas, nadie no sabe por qué, pero carga el sistema renal del perro bastante rápido y no se puede dar al perro. Las granadinas son muy buenas para personas, pero para perros son muy malas y no se puede dar.